No se le pueden perder por nada al mundo la transmisión especial de cada una de las actividades en el Carnaval de Veracruz 2019 por la señal de Telever. Los desfiles, los eventos que se van a desarrollar en diferentes puntos del puerto de Veracruz y Boca del Río y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los artistas que vienen, con parsas y mucho más. Así que no se lo pierdan, el Carnaval de Veracruz, el más alegre del mundo a través de la señal de Telever. Y nos vamos a ir con nuestro compañero Ricardo Cañas, quien se encuentra en la línea telefónica. Para platicarnos de esta fotografía de recuerdo. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días en esta bonita mañana de viernes. Bueno, tenemos ya el día de hoy la última fotografía que presentamos sobre los 100 años de la Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo y Torres. Precisamente, bueno, después de que en este cierre parcial que va a tener la escuela entre 1937 y 1939, se reabre justamente en este último año y va a ser en el edificio de Faros, el antiguo edificio de la Dirección General de Faros, ahora Paro Venustiano Carranza. Y precisamente aquí los vemos a los jóvenes cadetes de esta escuela, bueno, desfilando frente a la misma. Al fondo se distinguen las casuarinas y parte de la techumbre de los antiguos bodegas de los almacenes de sanidad internacional que se encontraban donde hoy está la Torre de Pemex. Y bueno, aquí vemos precisamente esta parte del malecón, las vías del tranvía, en el aire el tendido eléctrico del tranvía de la ruta playa que pasaba exactamente a un lado y enfrente de este faro que fue inaugurado en el año de 1910. Hoy, a 100 años de distancia de la inauguración de esta escuela, de esta gran institución, donde se encuentra en el huelva armado de Avila Camacho desde 1949 o 50, pues bueno, es un orgullo para México, pero sobre todo que esté aquí. Muchos jóvenes de distintas partes de la República Mexicana llegan a vivir a Veracruz precisamente para estudiar en esta gran institución que ha dado pues grandes, prácticamente marinos, para todo el mundo. Ricardo, muchísimas gracias por compartirnos esta imagen, la fotografía del recuerdo, excelente y deseamos que tengas un excelente fin de semana.